Informativo Nesa Segura Esta semana logramos una sentencia condenatoria a 40 años de prisión en contra de Brenda Lisset N. e Israel N. tras acreditar su responsabilidad en el delito de extorsión. La detención de estas personas fue realizada por nuestros elementos de la Policía Municipal en el año 2022, en la colonia Benito Juárez. Se presume extorsionaban en una carnicería. La unidad V073 y V074, mientras desempeñaban sus labores, fueron solicitadas en la colonia México para apoyar a una joven de 21 años que estaba en trabajo de parto. En el sitio, la femenina dio a luz a una niña y ambas fueron valoradas y trasladadas por una unidad médica al hospital para su pronta valoración. Gracias a nuestros elementos del sector 15 Reforma y la unidad de célula de búsqueda, se realizó la reintegración de un masculino de 92 años que se encontraba deambulando entre las calles, logrando la reintegración con su familia después de seguir los protocolos correspondientes. Informativo Nesa Segura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!